El acuerdo que hemos alcanzado con Ciudadanos es un acuerdo de investidura. A nosotros nos ha parecido un buen acuerdo, los socialistas vascos lo hemos respaldado, pero también la militancia en su conjunto lo que reclama es ampliar ese acuerdo a otras fuerzas políticas de progreso y de cambio para poder formar un gobierno con la suficientemente estable para poder hacer todos esos cambios legales y modificaciones y transformaciones que necesita España. Así que la oferta que va a hacer Pedro Sánchez a otras fuerzas políticas, como puede ser especialmente Podemos, Izquierda Unida, Compromís, nos parece bien y necesaria además, porque de lo que se trata es de acabar con el gobierno de Mariano Rajoy, con el gobierno interino, que si Podemos junta sus votos negativos al Partido Popular, pues conseguirá blindar a Rajoy en todo lo que queda de año 2016 y abocar a España a un desastre. ¿Podemos tiene que renunciar al referéndum para llegar a algún pacto? Nosotros no creemos que los referéndums sin ningún contenido detrás que sirvan para refrendar acuerdos sirvan para solucionar los problemas, ni que tiene Cataluña ni que tiene España. Por lo tanto, de lo que se trata es de poner lo que nos une si queremos alcanzar acuerdos y de eso los socialistas vascos sabemos bastante. En una mesa de negociación entre fuerzas políticas tan dispares, lo que tenemos que poner encima de la mesa es lo que nos une. Y yo creo que hay muchas cosas que tenemos en común, muchas preocupaciones comunes. Hay que acordar las soluciones y ponerlas en un papel. Nosotros opinamos que los referéndums tienen que servir para solucionar cuestiones y tienen que ser para refrendar acuerdos de los políticos. Los políticos no podemos abdicar de nuestras responsabilidades. Tenemos que buscar los acuerdos, trabajarlos y someterlos a la consulta de la ciudadanía. Pero siempre refrendos que sirvan para solucionar cosas, no para dividir sociedades, que es lo que hemos visto en Cataluña. ¿Podemos solo ha contemplado el acuerdo para un gobierno de coalición hasta el momento y no permite que se le trate como Estado Unido o Perú, que son dos o seis diputados? ¿El Partido Socialista contempla hacerle algún tipo de oferta especial para que se asume a este acuerdo? Bueno, yo creo que el secretario general la oferta que hará Podemos será una oferta de investidura, pero que luego tendrá que tener también su segunda parte. Es decir, tenemos que ahondar en la estabilidad de la legislatura y eso puede ser con un gobierno de coalición o con un acuerdo de legislatura, igualmente. Creo que aquí lo importante son las políticas, los sillones o quienes están en el gobierno.